Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de banner, aunque el análisis me lo voy a pasar un poquito por donde yo os diga, porque mi objetivo hoy es sumonear. Vamos a tirar esos 31 diamantes de rigor, como siempre. Es posible que si continúo tirando será hoy en Discord, de hecho, o sea en Discord, ¿qué me pasa? Hoy en Twitch, que lo tenéis siempre en la descripción, twitch.tv barracasinigaté, por si os interesa, como siempre ahí hago los directos, por donde me ha generado, es ahí donde sumoneo. Pero teniendo en cuenta que quiero hacer este vídeo, hablando un poco sobre el banner, hablando un poco sobre mi opinión al respecto de cómo están funcionando los banners últimamente y el ritmo que están llevando los señores de Enemable últimamente. Pues bueno, a pesar de que ya di mi opinión en el vídeo de novedades, quiero traerlo aquí y así de paso traigo estos 31 diamantes de rigor, que recordad, serán utilizados para el vídeo de One Shot. Sí, aún debo el vídeo de One Shot de los personajes originales, tanto de Año Nuevo como de San Valentín, lo tengo que traer, pero hasta el momento gente no tenía colgantes SSR. Creo que con esta actualización voy a conseguir lo suficientes para poder hacer ese vídeo y es que no podía subir ni a Elizabeth ni a Yena, Yena no era, ni a Zaneri, al nivel máximo. Y obviamente no voy a ir al PvP sin los personajes a nivel máximo. Así que nada, lo tendréis durante esta semana, al igual que este vídeo, que espero que salga bien, ojalá un SSR en el primer multi, ya sabéis, aunque realmente con esa cara de Astin soy más que feliz. ¿Qué busco de este banner? Pues busco de Astin, obviamente. Dupes de Mono supongo que estarían bien, aunque espero que Razen no se enfadase. Y aparte, tanto dupes de Valentí como dupes de Lili Azul, todo lo demás me da totalmente igual, a priori, sí, yo diría que sí. Me flamearía y si os dijera que quiero dupes del Hendrickson. Espero no haberlo dicho muy alto. Pero bueno, al fin y al cabo es un banner que no creo que sea lo más interesante del mundo. Obviamente los fillers que hay del banner, pues la mayoría de vosotros ya los tendréis el C6 o no tenéis intención de subirlos nunca. Pero al fin y al cabo es un banner como siempre con los personajes originales del juego. Y la mejor opción para conseguir, o la mejor oportunidad, mejor dicho, para conseguir a Astin es tirar este banner. Y es que si tiramos a este banner, nos aseguramos al personaje, como sabréis, siempre 242 diamantes. Lo típico, completamos la rotación y conseguimos al personaje sí o sí. El banner va a estar hasta el día 6, es decir, va a estar un total de dos semanitas. Tenéis tiempo para pensároslo y también para farmear los diamantes que os falten de cara a terminar el full steps. Pero bueno, mi opinión, no me gusta, no me gusta el ritmo que está llevando Nenemable últimamente. Están sacando pasta a unos niveles increíbles. Culpable de ello, la verdad, sabéis que soy de los que más le invierte al juego. Pero hay que reconocerles una cosa y es que lo hacen muy bien, lo hacen muy pero que muy bien. Como sabréis, el step-up banner de mono apareció hace dos semanas o tres. Y todo el mundo decía, oye, ¿y Astin? ¿Y al final el Astin? ¿Y qué va a pasar con el Astin? Pues bueno, sinceramente, me ha parecido muy feo que hayan metido a mono en este banner. Porque podrían haber puesto perfectamente el primer step-up banner de Astin y luego el segundo step-up banner de mono. Pero ¿qué pasa? Que Nenemable sabe cuál es la unidad de los dos que más nos interesa. Entonces, no nos van a poner un step-up banner de Astin, la primera, que sí o sí le vas a tirar. Y un step-up banner de mono, la segunda, que muy posiblemente no le tires, sobre todo si ya tienes a Astin. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que han hecho ha sido meter a mono, aquellas personas que querían tirar a mono o que ven un step-up banner y que quieren, yo que sé, dupes de Lilia, dupes de Valenti, que lo tiren. Que bueno, hemos sido muy poquitos los que hemos hecho eso. Pero, aparte, hay que tener en cuenta que está muy feo. Está muy, pero que muy feo porque encima aquí han metido a mono. De nuevo, no sé. Últimamente están teniendo jugadas muy sucias. No me está gustando mucho. Ya os dije que iba a hacer un vídeo al respecto. Con todas las jugadas tan sucias que están haciendo últimamente y que me parece bastante mal. Pero que tampoco le quiero dar muchísimas más vueltas en este vídeo porque al fin y al cabo es un vídeo de Summons, es un vídeo de banner. Y al fin y al cabo yo creo que sí que recomiendo tirar. La mayoría de ellos, de vosotros, perdón, yo creo que no habréis tirado al banner de mono. Habréis sido medianamente inteligentes, no como yo y como la gente que... A ver, medianamente inteligentes. ¿Sabéis que soy partidario de tirar al banner que te guste? Si te gusta el personaje, por mucho que el personaje no sea la gran cosa o incluso si el personaje es la mayor mierda del mundo, tírale. De verdad, estos juegos son para coleccionar, no para estar constantemente pensando ¡Ay, tengo que armar diamantes por si viene esto, no sé qué! Sí que es cierto que hay que tirar con algo de cabeza porque al fin y al cabo es lo que hay. Los diamantes son muy limitados. Así que tampoco os volváis locos. Pero me encanta la gente que juega simplemente por las unidades que a ellos les gustan. Así que mis respetos por todos vosotros y vosotras. Pero de igual manera, imagino que muchos de vosotros no tirasteis a mono. Si no tirasteis a mono, tiradle un poquito a este banner. Que esta señorita que la hayas tiene su auténtica locura. De verdad, el mejor buffer del juego. Y ya estaría. Nada más. A ver si también encima conseguimos algún dupe por aquí. Gente, vamos a tirar en este vídeo, insisto, las 31 de rigor. Si queréis ver más tiradas, en twitch.tv.brcacessinigaté. Supongo el día de hoy porque creo que este vídeo lo habré subido miércoles. Ya sabéis, directos lunes, miércoles, viernes y domingos. Vamos para allá. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Estaría bastante bien. Como siempre, primer multi. Multi para el one shot. Vídeo de PvP. Con lo que salga en este... ¿Vale? Hay oportunidades. Con lo que salga en este multi, tenemos que hacernos un equipo de PvP. Siempre me gusta sacar unidades SSR en estos multis. Aunque solo he pasado una vez y aún no he podido hacer eso one shot. Pero con sacar bastantes SSRs, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque por lo menos ahí podemos hacer algo de trampitas. Y sacar algún equipo medianamente decente. Pero cuando salen muchos SRs, es prácticamente imposible hacer un equipo decente con esto. Pero bueno. Vamos a ver qué sale de aquí. Tenemos bastantes SSRs. Con esto recordad que tendremos que hacer un equipo. Así que vamos a ver si nos sacamos algo interesante. Arden no lo tengo subido. Aunque lo tengo que subir para la reverse. Así que me vendría bien. Este de Fuyus creo que es el que no tengo subido. O sí lo tengo subido. No sé cuál es este. Creo que es el rojo. No lo sé. Bueno, tu yigo podríamos hacernos de momento un mono red. Con ese... Meliodas. Podríamos llevar un Meliodas. Interesante. Me gustaría hacerme otra vez el mono red. Porque cuando jugué el mono red con el demon melee rojo. Me gustó mucho jugar demon melee rojo en el PvP. Fue algo que no hice prácticamente nada en su momento. Esta no pega nada ni con cola con los personajes que hemos sacado hasta el momento. Pero al fin y al cabo. Pues bueno. A ver si acabamos haciendo las trampitas típicas de siempre. De como no ha salido ningún SSR. Pues hacer un poco de freestyle. Y si me ha salido un Meliodas. Me dejáis utilizar otro Meliodas. Tal, etc. Doguedo. Doguedo también es rojo. Y me gustaría probarlo, la verdad. Porque no sé ni lo que hace. Para que os hagáis una idea. No tengo ni idea de lo que hace Doguedo. Pero aquí tendríamos a Lioni. El tío es a Lioni. Y bueno, como os mencionaba. Posiblemente sea un equipo de... De este, este, este y tu yigo. Por norma general los monos rojos son los que más cunden. Y es que el resto de unidades son basura. Pero bueno. Lo veréis en el vídeo de One Shot. Vamos con el multi de un diamante. A ver si aquí tenemos suerte. Estaría bastante bien. Tenemos espadita de la buena a priori. Marquita. No está mal. Vamos a ver si tenemos suerte. Nos tira para atrás. Y podemos esquipear. Sin ningún tipo de... ¡Wow! 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 Pues si seguimos tirando. Como os había mencionado. Lo tiremos en Twitch. Twitch.tv. Barra que hace sin llegate. No lo digo yo. Lo dice Wailord. Tengo un Wailord encerrado en la cocina. Sí, lo siento. Y nada más gente. Espero que os haya gustado el vídeo. El banner está bien. Es mejor que el de Mono, obviamente. Tiene un cabeza de cártel que es muy bueno. Y ya estaría. Nada más. Gente, espero que os haya gustado. Suscríbete si es así. Dale un pedazo de like. Compártelo con tus amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete si es así!